Gran Hermano está llegando a la gran final y como si fuera poco Santiago del Moro anunció que hoy Alfa entra de nuevo a la casa. Comunicado rojo de Gran Hermano. ¿Qué? ¿Qué será? Mañana, mañana, mañana en menos de 24 horas. Entra a la casa más famosa del mundo. ¡Alfa! Mañana Alfa entra a la casa de GH. La decisión del programa despertó mucha polémica ya que existen sospechas de acomodo. Maxi, enojado con la medida, expuso un furioso mensaje en las redes. Resulta que el tipo le falta respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar y me dejaron solamente salir por Zoom. Consulto a ver cuál era la consecuencia de eso, porque digo, a ver, yo cumplo la regla, él no, ¿qué consecuencias tiene? Y no solo que no tiene malas consecuencias, sino que lo premian. Va a entrar al programa, van a darle con el gusto, porque es algo que simplemente porque él quería y sabe que a ellos le rinde por rating, por plata, van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, la arrogancia y tantas cosas más que no me animo ni a decir. Terrible, un asco realmente. Espero que sea una estadía muy pasajera por mis compañeros, porque realmente los compadezco después de aguantar tanto verlo entrar de nuevo ese tipo. Ver entrar de nuevo ese tipo por esa puerta va a ser un infierno, pobres. Espero que por lo menos sea entretenido. Coti también mostró su disconformidad con la medida. Desayunando con la noticia de Santiago del Moro. No entiendo por qué, o sea, quiero una explicación. O sea, que alfa entre a la casa, estás en contra. No, no en contra, pero quiero una explicación porque no entiendo, o sea, cuál es la explicación de eso. ¿Cuál será? Alfa es un personaje que pone nervioso. Claro, rating puede ser, pero ¿qué le vas a decir a la gente? Por su parte, Conejo también opinó en sus redes sociales. Bueno, hoy gala. Entra alfa. Mucha gente indignada, mucha gente de acuerdo. Veremos qué pasa esta noche. Yo, por ahora, me gustaría volver a entrar. ¿Te considerás alguien más crítico? No, lo que yo presenté, a mí, ¿sabés qué me gustaría? Que eso sí me gustaría. Me muero de ganas de ver la cara de todos. ¿Pero te gustaría volver a entrar? Si no, que digan que Santi diga, va a entrar otro personaje a la casa. Aunque sea por un ratito. Claro, quiero entrar a tomar un café. Quiero entrar con la valijita y que pongan la música. Yo entro, los miro a todos y los saludo. Hola, volví. Quiero ver qué caras. Me preparo un café. Me preparo un café y digo, ¿cómo está la casa? ¿Me extrañan o no me extrañaron? No está claro en qué contexto entrará el ex participante que fue eliminado cuando enfrentó a Romina en la placa de nominados. ¿Quién se va de la casa más famosa del mundo? Es... ¡Alfa! Walter, te esperamos. Romina, por ende, te quedás. Gracias. Hasta la próxima, chicos. Recordemos que la relación entre la ex diputada y el hombre de la bandana no terminó del todo bien. Alfa, tenés cuidado. Romina, dejá de hacerte la... Alfa. Alfa, no deja. No, 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 no. Le echaste la... Alfa. ¿Qué gritaron? Bueno, tomátela. Me pregunté, me contestaste así. ¿Qué gritaron? ¿Qué gritaron? No, no, bueno. No, no, bueno. No me digas a mí así. Tomátela. Y bueno, ¿viste? No, bueno, ¿viste nada? Pues yo no me hago la... Como al contrario. Para mí, con lo que vos te estás haciendo contra es el tema de tus hijas. Como una posición de víctima porque extrañas a las chicas que vos no estás acá, pero estás... Sí, se ve eso cuando te pones a llorar mostrando la foto, que están mostrando la foto así. ¿Qué estás haciendo al carajo? Olvídate, me estoy yendo al carajo. Porque yo no me hago la misma con mi hija. Mi hija no las utilizo. Si pongo la foto de mi hija para que mi hija vea que las tengo siempre presentes. Yo no soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa. ¿Y quién dijo eso? No, lo estás diciendo vos, Alfa. Estás diciendo que me aparezco con la fotito de mi hija haciéndome la víctima. No, no dije la fotito de mi hija. Lo dijiste eso, poniéndote a llorar. La foto de tus hijas. Me parece que... Es bueno, pero no es para poner... No me hables más, Alfa. Alfa, ¿entra para ser el portador de la inmunidad o desestabilizar la casa? ¿Cuál quiero dibujito animado? Plop, 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 plop. Bueno, ahí estaba Alfita y ya hay... Con Alfita hay varios quilombos porque empezaron a quejar todos los ex participantes. Muchos, bueno, lo que decía Maxi un poco. Otros decían, ¿por qué no entro yo? ¿Por qué él sí y por qué yo no? Respondamos, ¿por qué él es el más polémico y el que más logró la fusión de la gente? Bueno, es una opción. Pero es injusto. Está Coti, en la Colorado, que charlamos ayer, dice, quería avisarles que no voy a la gala hoy. Nunca escuché esta justificación. Estoy con mucho dolor de ovarios y tuve que cancelar mi participación. No sé si lo de los ovarios es por Alfa, que les ponió. Pero puede ser que tengo un balcón. Hoy a la mañana dijo que estaba en contra totalmente. Pero igual los chicos, muy desacatados, a ver, son parte de una producción. Firmaron un contrato, se quejan por todos ellos mismos. Ya no es que la gente dice, está arreglado. Viste que en Twitter está un candombe. Sí, sí, pero lo decían. Maxi decidió la producción. Coti, que también para mí debería entrar porque es tan polémica como Alfa, decidió la producción. Por algo lo decidió. Pero no es un programa de televisión. Claro, decidió la producción. Pero es un programa de televisión. ¿Por qué no puede ir una semana cada uno de todos los que salieron? Porque lo decide Gran Hermano. Todo vale. Claro. Es reality, o sea, son estímulos que le ponen dentro de la casa para que no, y aparte dentro de lo que se está viviendo ahora dentro de la casa Alfa es el que mejor funciona. Ya le dieron el dulce de los familiares, ahora le tiran el veneno. Ya le dieron el que mejor funciona es Alfa. Pero y con los que quedaron adentro, también es el que mejor funciona. Porque lo detestan todos. Claro, y si entra Alfa y no pasa nada, nos olvidamos de Alfa. Sí, ponen a otro, claro. Sí, va a pasar. Aparte lo dijo Alfa el día que estuvo acá. No, Alfa entra por todo. Me encantaría entrar y darle la cara a todos porque él sabe que lo odia. Y aparte escuchó todo lo que dijeron todos ahora. Es genial. La cosa es que el hermano de Alfa está como loco. ¿Qué dice nuestro amigo? Sergio dice, mira, no pude comunicarme con mi hermano porque se ve que está bastante ocupado. Ocupado con los cercanos. Claro, claro. Pienso que se debe todo a un tema de rating. Seguramente. Después que se fue mi hermano, el mismo bajó. Buscaron opciones. Buscaron opciones. El rating no bajó. Momento. Entraron los cachorros, entraron los familiares. Pero el rating dice, Sergio, no sube. ¿Pero qué es eso? ¿Valina calabró? No, Sergio lo amo, pero no. No se genera contenido, dice. Mi hermano va a agitar la casa y va a volver a latir. Eso sí. Pero el rating no bajó. Todos los gran hermanos metieron vacas, animales, parientes. Para mí se reje tiró. En todos los realities, el que se va, se lleva el rating. Para mí se reje tiró. Y el rating sigue ahí. El rating sigue. Conocemos varios casos. En el momento que avisan que Alfa va a volver a la casa, a los dos minutos, porque yo estaba chequeando las redes para trabajar, se vuelve training topic en Argentina. Revivió a mi hermano. Sí, pero las redes son buenísimos.